Omar Elizondo Martínez, representante de Caturcochi, fue electo como presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón. Su elección se dio el 13 de marzo de este 2024, durante la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Asociados. A esta actividad tan importante y que creo también nos deja ver el interés que existe en el comercio también de agremiarse y de trabajar en conjunto por los intereses del cantón. Y bueno, como lo dije en el proceso posterior a mi nombramiento como presidente, vamos a trabajar muy duro, vamos a guiar el proceso con la ayuda de Dios para hacer de este cantón tan hermoso y privilegiado que Dios nos ha dado, un cantón que va a ser reconocido en Costa Rica y mucho más allá por toda la belleza y la estructura organizativa que va a tener, especialmente en la parte turística, que es un sector que sabemos y digamos es un punto alto en Costa Rica. Y por supuesto nosotros también como cantón teniendo al Parque Nacional Chiripó y a los Crestones como símbolo patrio, como elementos de mucho valor que tenemos que utilizar. Y por supuesto también todo el comercio que encontramos en el cantón, que es mucho y que son empresas también de mucho valor, no solo para el cantón, sino para Costa Rica. Vamos a tratar de hacer un buen equipo y sí esperamos también mucha participación del comercio en el momento que les invitemos también a apoyarnos y a complementar el trabajo que vamos a hacer. En el caso de vicepresidenta continúa Erika Monge Vargas, como secretaria Carolina Castillo Guerrero y en el puesto de tesorero es Roger Arturo Quesada Leitón, como vocales Jason Ureña Bonilla, José Quesada Rieta, Rebeca Granados Monge y como fiscal Alexander Elizondo Quesada. Cabe indicar que esta junta directiva comprende el periodo 2024-2026. El periodo 2024-2026.